Hola, somos el CAFI, el Centro Autonómico de Formación e Innovación del Profesorado Galego. Estamos aquí en la Maker Faire Santiago para presentar a Ulanova. Ulanova es un nuevo espacio que cuenta ahora mismo el Profesorado Galego para poder asistir a actividades de formación especialmente diseñadas para este espacio, para este nuevo espacio que contamos, o ven para desenvolver, probar y materializar esos proyectos que luego serán realidad en la aula. Asistimos a Maker Faire este ano, sobre todo eso, para dar a conhecer al Profesorado Galego que dispone y tenga a su disposición este nuevo espacio. Podéis comprobar que lo que tenemos son unas mostras de experiencias de centros educativos galegos relacionados con espazos Maker o con prosetos Maker. Hay propuestas muy, muy interesantes y asistencia de público que estamos tendo, pues, así lo que estiguan. Y, simultáneamente, estamos desenvolvendo una serie de obradoiros. Por nombrar algunos, tenemos un obradoiros de stop motion con Juan Pablo Echeverry, que, a verdad, fue un éxito. Luego, impresión 3D, nos acompañó Miguel Ángel Xanderón, junto con Álvaro Juan Pablo, tenemos también un obradoiros de arduino e de introducción electrónica. Entonces, lo que pretendemos es que el Profesorado pueda mostrar sus trabajos, pueda formarse y el público en Seral, y especialmente también el resto del Profesorado Galego, pueda conocernos de una forma un poco más directa. Y, nada, hasta mostrar esas cartas, recordadlo simplemente a todo el Profesorado Galego que nos podedes solicitar una visita o asistir a Aulanova a través de aulanova.gal o ven por correo electrónico en kafi.aulanova.edu.sunta.es